Queremos hoy darle al compañero Wallman, futuro alcalde de esta bella ciudad, capital de nuestro país. Con el compromiso es un bastón de mando consagrado para que sea ese bastón de mando su guía espiritual del doctor Wallman en todo su proyecto de vida que pueda construir de aquí para adelante.